La fotografía del plantel de la nueva Santa Cruz que se hizo presente para este compromiso por Copas Simón Bolívar La terna, árbitra, que también está en la mitad de la cancha y al que no lo vemos es, como dijimos, al rival River 66 de San Julián Vemos al lado derecho totalmente vacío No se presentó hasta el momento el equipo de San Julián para este partido por Copas Simón Bolívar Ahí se acerca el capitán de la nueva Santa Cruz Hablamos de Richard Torrego Ahí también posando para la fotografía Un capitán Solamente de parte de la nueva Santa Cruz No así de deportivo River 66 Ahí está el señor Vargas entonces Ahí me parece que le habla a la mesa de control Para tomar una decisión Seguramente la espera de los 15 minutos A conversar con el cuarteto arbitral Con el señor Vargas Ahí está, se aleja Ya está el plantel al lado izquierdo de la nueva Santa Cruz Y ahí en el lado derecho vemos ahí los pasapelotas también aprovechando Bueno, ahí vemos movimiento en la terna arbitral En la cabeza del señor Vargas Ahí hablando con el delegado de este compromiso Ahí está, se dan la mano y se retiran En este momento amigos Se está retirando la terna arbitral Ya pasó el tiempo los 15 minutos De esta manera amigos Lastimosamente se confirma La suspensión de este partido Entre la nueva Santa Cruz Y el equipo de deportivo River San Julián Que no se hizo presente para este compromiso Por la fecha número 9 De la Copa Simón Bolívar Fase regional Y ojo que ya se anticipa Una sanción importante Al equipo de San Julián Además de una sanción también De una multa económica Eso lo sabremos en los siguientes días Seguramente habrá un documento De parte del Tribunal de Disciplina de Portillo